Hola y bienvenidos fans de Villagames, soy Levi Yator y estamos aquí en Resident Evil Operation Raccoon City con un frío de cojones que es el que hace en mi casa y vamos allá en el anterior episodio nos quedamos a mitad con Sherry porque se budeó y yo paso olímpicamente repetir esa misión, la buscáis en youtube, de hecho me perdí lo peor porque yo lo miré y me perdí la batalla contra Birkin que es lo único que interesa de esto, así pues vamos allá selección de personas que vamos a jugar con Willow ahora y o sea, la raíz de todo mal, los Ecosix están en un constante comunicado con el mando y muy cerca en situaciones de Umbrella, el equipo es cauteloso pues nadie sabe lo que puede encontrar. Pues me jodieron la vida porque perdí el combate interesante, que era, este es el episodio 5 por cierto, perdí lo único interesante que era la batalla contra el Gibirkin pero bueno, la buscáis en youtube y lo veis y toda vez una batalla y lo matas y, bueno no lo matas, lo tiras al suelo porque obviamente ningún personaje de estos puede morir porque todos tienen que salir a la trama principal, así que... Ecosix, la instalación subterránea de Ambrero debería de estar cerca, buscad una entrada en las cloacas. Yo creo que esto, opino que... que pasamos a un hackeado, ah no, originalmente esto lo quisieron hacer canónico, probablemente, es decir que enganchaba con el canon perfectamente, pero se le fue un poco la perola y dijeron si lo hacemos con el canon va a ser muy aburrido porque hay un montón de cosas que no tendría. Entonces dijeron, mira, aquí luchamos, bueno aquí, simplemente entras aquí, está Birkin, le tiras fuego por aquí, ¿vale? Que está bastante guapo, le tiras fuego y cuando está muy muerto abre un agujero y se cae para acá, ya está, ese es el combate. ¿Qué ha sido eso? ¿En serio tío? Lo que sea el sonido es cada vez más fuerte. ¿Tú crees que esta mierda de mecánica es necesaria? ¿Todavía? Bueno, sigo llevando una escopeta, pues me hace bastante gracia. ¡Ah! ¡Ah! Ya por cambiar un poco, ¿eh? Por no llevar siempre la misma. Ven aquí. ¡Ah! ¡Ah! Me cogió. Queda uno. No se ha visto mi palabra, chicos, ¿eh? Os lo digo, es el logo de Umbrella. Qué buena manera de identificar las instalaciones de Umbrella, ¿verdad? Es que me da igual, cojo ya lo que sea. En normal el juego bastante fácil. En general es bastante fácil, o sea, yo qué sé. Tampoco tiene ningún... Ningún desafío que digas, oh dios santo bendito. No sé, algún boss se te puede complicar, el boss puzzle... Si lo puede ser complicado, desde luego que mueres de un golpe. Lo hemos recibido, Ecosix. La misión es reconocer el terreno y recuperar información. ¿Están un centro de mando o algo parecido? No sé. No sé. aaaah vaya nie vaya se me ha caido entiendo que es por aquí si arañas no te subas se subió ah ya esta easy peasy no estarás vivo no nada los zombies que se caen no se levantan que si no dispara no es un problema chicos aprendeoslo ya llevo diciéndolo todo a partida un poco de luz que rabia me de lado de la oscuridad pero ambrella no tenia luz propia tanto rollo encendiendo la luz propia ambrella ya la nueva y esto explota si que cago en la derecha ambrella solo tiene instalaciones iluminadas cuando le interesa eh me pueden dar mas granadas ojo te lo he sacado de la cabeza te he sacado la 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 ganas de comer fruta Ay, ¿qué hacemos aquí? Un chorrado Ah, no Vosotros no Faga Qué pocas animaciones de muerte hay, ¿eh? ¿Hay dos contadas? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Yo conto tres? ¿Por dónde es? Ah, vale, por aquí ¿Eh? Habéis aparecido aquí Bienvenido a Emprender Somos conocidos mundialmente Como líderes en producción de fármacos Y productos para el hogar Pero también somos pioneros En la investigación biológica y genérica ¿Por qué? ¿Por qué nos dice esto aquí abajo? Es decir, los que trabajan aquí Quieren oír esto, de verdad Y si no, ¿quién iba a bajar hasta aquí abajo? Un grupo de niños de visita ¿Tú crees? Hostia, eres un puto genio Lo de la sopa de letras, ¿eh? Vaya A mí no se me hubiera ocurrido nunca Decir ese chiste tan de mierda Ah, ¿dónde hay que ir? Ah, vale Vámonos Estabais esperando algo ¡Wow! ¿Qué dices? ¿En serio? Hay trotretas ¡Ay! ¡Oye! Será puto Me puedo agachar, gracias ¡Madre de Dios! ¡Cómo pega! ¡Ahora! Las torretas no deberían distinguir Entre hombre de Umbrella y yo Oye Es que te me quites de medio Mira, gracias Momento Para vosotros, jugadores Oye, por Dios ¿De dónde vienen? ¡Oye! ¡Oye! Han salido de la nada ¡Qué putos! ¡Mira los que salen de la nada! ¡Que me la cuide colar! Que se cree que no estoy atento Pero sí que estoy A ver Por favor Ya está Si es que no les quedaba nada ¿Estamos? Pero por favor Si es que no salen de ningún lado Deja de colármela Vale A ver Segundo Chicos A ver si soy capaz de hacerlo sin equivocarme No No he sido capaz Lo he intentado Vale Ya sé Vamos para allá Entiendo que por aquí Nos llevará A un lugar mejor ¡Ech! ¡Ech! Te matí, eh Ahora para ti ¡Jope! Me encanta Un botón que desconectar Que le hace explotar Y la tuya Te vas a ir arriba Para que no tanquearas De verdad Tengo que llegar a esta mierda Este es mejor ¿No? Es una escopeta de pistón Un antidisturbio Bueno Menos de una piedra Yo que sé Esto no Se salta ni nada Del palo Nunca ha ocurrido eso En este juego Ya Pues eso También tengo que dar Mi análisis De este juego Mi pseudo Opinión de mierda La gente Necesita Conocer Tu opinión De mierda ¡Anda! ¿En serio? Aquí estaba el Tyrant Va a estar también Por aquí dando vueltas ¡Hola! Amigo 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 Basta 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 Jope Está muy lejos Yo me cogí una de esta A ver Dale a los de atrás Chicos Que no vale para otra cosa Chicos Si no os encarguéis De los de atrás Difícil ¿Dónde está el que falta? Aquí Jope Sigue vivo ese Jope El autoapuntado Es intenso A veces Hasta luego Queda que el Ya Ya está Bueno Yo no está todavía Falta este A tu casa A ver Si han dejado ¿Dónde estabais Este rato? ¿Eh? ¿Dónde estabais? Ajá No 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 he equivocado ahora Te habría curado Pero No quiero Ah Ah No toques Vaya El que faltaba Ah vale Este es el Este es el que busca Sherry Parece que ha tenido El virus Todo este tiempo Lástima Que no nos enterásemos Antes de esto Pero con este tío Podéis ahora O sea Lo podéis reventar ¿Vale? Podéis encontrar a Sherry Pero antes Detened la secuencia Del programa Antes de que termine Mira Sabes como se Sabes como se detiene bien La secuencia Perfecto Sabes como se detiene bien La secuencia Se mete esta en la O sea Así Así se detiene La secuencia Así es cuando estaba dormido ¿Y ahora qué? Bien trabajo Está bien eso El trabajo este Que no me toques A la niña Quiero salir Gracias Chicos El Tyrant no dispara No es un problema Olvidaos de él Ah Este sí que es un problema Fíjate tú Ay 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 Has matado a mis amigos O has venido directamente A por mí Pinche puto Esto se abre Se abre Uh Le puedo dar a esto Sin problema Ajay Han muerto mis amigos Bien O sea Eso de que Todos los no infectados Se refería A todos mis Mis amigos Pero cuando no juegas Cuando juegas con tú solo O sea Sin jugadores reales Eso da igual Simplemente eres tú El que tiene que llegar Repito Todo el personal Debe ser evacuado De inmediato Comentado Salgo ya mismo Que he visto en la galería Y sé que hay cosas que consigo De mierda Pero lo hacen las hay Hay sistema autodestrucción De mierda Que se activa Contigo dentro Que te calles Hombre A ver si es que esto está cerrado Que voy Si por donde es Uy la hostia Ah Ah vale Por aquí Había un zombie aquí ¿Verdad? Ah vale No estoy loco ¿Quién ha muerto? Es una pena Sois niños heridos Tíos Vaya Adiós Espera Que son los guapos Jope Mis pobres amigos Tú ¿Cómo pillan? Hola Que guarro Les ha hecho un último ataque Ah que este hombre Sigue por aquí Por favor En serio Amigo Amigo Basta Que este hombre Sigue dando vueltas Tú No me interesa Gracias No estoy interesado Gracias Todos los jugadores Están en la entrada Adiós Lo siento mucho Ya me perdonas ¿Qué hacen? Esto es canon Esto es canon Esto es canon Ah muy bien Algo me dice que ese super señor va a salir de aquí Ala Pues ya está Venga Próximamente más Hemos terminado este episodio Me quedan dos más Y ya está Vale Un saludo a todo y hasta la próxima Me huele a quemado El ordenador está riendo Un saludo a todo y hasta la próxima Adiós Adiós Adiós